Querido Padre, que estás en los cielos, santificado sea tu santo nombre, Señor. Te damos gracias por traernos hasta aquí, a tu casa de oración. Este tema que realmente vamos a tratar es un tema de mucha importancia y muchos lo hemos olvidado, querido Padre. Queremos un cambio, un revivamiento aquí, Señor, en nuestras vidas. Y aquí como congregación también te pedimos, querido Padre, a poder guardar tu santo sábado como se debe. Todo eso te lo pido sin merecerlo en el sagrado nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Esta mañana vamos a tocar un tema, totalmente un tema que tiene que ver con nuestra salvación. Este tema que yo les puedo hacer sinceros, queridos hermanos, al estudiar el tema. He visto que he fallado mucho en cuanto a cómo se debe guardar el verdadero día de reposo. Si realmente vemos el mandato que Dios nos dio en el cuarto mandamiento y vemos el contexto en cual tenemos que guardarlos nosotros, y entendiendo que es un sello y si no guardamos correctamente, nunca vamos a obtener el sello de Dios, queridos hermanos. Esta mañana el tema titula, el santo sábado, nuestro sexto pilar. Y nos vamos a enfocar en cómo lo guardamos. Ese va a ser el estudio de esta mañana, de este santo sábado, queridos hermanos. Mucha tristeza me ha dado a mí al estudiar, en cuanto a yo no he podido, yo no he visto la magnitud de este día santo. Y eso es lo que vamos a ver en este día. Vamos a ir a nuestros pilares de nuestra fe, porque en los pilares de nuestra fe adventista está el santo sábado. Desde 1844, cuando Cristo entró del lugar santo al lugar santísimo, desde ahí se abrió el cielo y se vio el templo de Dios. Y ahí estaban los diez mandamientos. Entonces Dios había guardado su ley, y como dice en la palabra de Dios, ni una tilde pasará y jamás la ley de Dios va a ser abolida. Si nosotros somos fieles, somos salvos en el cielo, vamos a guardar los diez mandamientos, y especialmente el sábado va a ser eterno. ¿Cuál es nuestro primer pilar, queridos hermanos? La purificación del santuario. Todos tendríamos que saber y repetir en coro los siete pilares. Nuestro segundo pilar es el mensaje de los tres ángeles, el mensaje angélico. Nuestro cuarto pilar es los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Nuestro cuarto pilar es el templo de Dios. Nuestro quinto pilar es la ley de Dios. Nuestro sexto pilar es el sábado. Y el último es la no inmortalidad de los malvados. Y esta mañana nos vamos a enfocar en el sexto pilar, el día sábado. Vamos a ir a nuestra base bíblica, queridos hermanos, que está en Éxodo 20. Esa es nuestra base bíblica de esta mañana. Vamos al Antiguo Testamento. Vamos al libro de Éxodo 20. Ahí están los diez mandamientos. Vamos a dar lectura en cuanto al cuarto mandamiento, porque eso es lo que vamos a estudiar esta mañana. Éxodo 28. Acuérdate del día sábado para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es el sábado de Jehová tu Dios. No harás en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en seis días hizo Jehová el cielo y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová lo bendijo en el día y lo santificó. Y si vamos al Génesis, ahí podemos ver que desde la creación estaba el día sábado y Dios le había dado primeramente a Adán y Eva. Él tenía que reposar y dar un ejemplo para así que Adán y Eva pudieran guardar el sábado. Y con el tiempo se fue pervirtiendo ese día en cuanto a ellos lo guardaron. En sí, el día era santo desde la eternidad, pero ellos lo pervirtieron. También en los libros de la hermana White vamos a ver que nos dice que los patriarcas guardaron el sábado. Abram, Jacob, Isaac, ellos guardaron el sábado. Pero cuando se fueron a Egipto y estaban 400 años de esclavitud, ahí como estaban sometidos el pueblo de Israel, entonces ya no pudieron guardar el sábado. Por eso en el Éxodo, en el monte Sinaí, Dios otra vez les da la orden y le da a través de Moisés. En cuanto a la ley de Dios, porque se habían olvidado del sábado y ya no lo estaban guardando. Por eso Dios les da otra vez, por eso dice acuérdate del día sábado para santificarlo. Y esa ley es también para nosotros, que hasta ahora tal vez nos hemos olvidado de este mandamiento tan importante que es para cada uno de nosotros. Entonces tenemos que acordarnos. A veces solo guardamos por apariencia y nuestra mente no está realmente guardando el día sábado el día sábado. Tal vez estamos aquí de cuerpo, solo presentes en cuerpo, pero nuestro pensamiento, nuestro querer está en otro lugar. Tal vez nuestro pensamiento está en las cosas mundanas, en lo que el mundo ofrece y nuestro cuerpo está aquí. Y hacemos una apariencia en guardar el santo sábado. Entonces ese mandamiento es para nosotros en que Dios nos dice acuérdate que realmente nos acordemos y que haya un despertar en nosotros. Vamos al libro de Génesis, vamos al principio, donde se ha originado el santo sábado. Todos vamos al libro de Génesis, el capítulo 2 y el verso 2. Vamos desde que Dios ha creado los seis días, el primero, el segundo, el tercero en la creación, vamos al séptimo día y ahí es cuando Dios descansó. Y dice así, Y acabó Dios en el día séptimo su obra que hizo y reposó el día séptimo de toda su obra que había hecho. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda su obra que Dios había creado y hecho. Podemos ver aquí en el comentario de la mensajera del Señor lo que nos habla en cuanto a Génesis. Dios declaró que el séptimo día es el día de reposo del Señor cuando fueron acabados los cielos y la tierra. exaltó este día como un monumento de su obra de creación, descansando en el séptimo día de toda su obra que había hecho. Bendijo Dios el día séptimo y lo santificó. ¿Qué podemos entender en cuanto a un monumento, hermanos? ¿Qué es un monumento? Ese es un monumento o como una estatua que hacen construir en una plaza o en un lugar para que nadie se olvide de esa persona que era tan importante. Puede ser muchos personajes históricos en la historia que han hecho algo bueno, bueno, algunos aparentemente han hecho, pero hacen una estatua como una conmemoración. igualmente el sábado es un monumento recordativo de su obra creador. Así lo dice también la mensajera del Señor que tenemos que siempre estar guardando el verdadero día y por eso es la razón de este estudio. Nos vamos a enfocar queridos hermanos en cómo lo guardamos porque he visto que cuando presentan este tema del sábado lo presentan de diferente manera y hay muchas formas de presentar un tema si hablamos en cuanto a profecía yo puedo empezar diferente tal vez aquí el hermano puede explicar el tema en forma diferente con otras citas pero el tema es el sábado pero nos vamos a enfocar hoy en cómo lo guardamos. ¿Está bien queridos hermanos? Vamos al libro deseado de todas las gentes la página 248 el párrafo 2 por haber reposado en sábado bendijo Dios el día séptimo y lo santificó es decir que lo puso aparte para un uso santo lo dio a Adán como día de descanso era un monumento recordativo de la obra de la creación y así una señal del poder de Dios y de su amor las escrituras dicen hizo memorable sus maravillas las cosas invisibles de él su eterno potencial y divinidad se echan de ver desde la creación del mundo siendo entendidas por las cosas que son hechas deseado de todas las gentes la página 248 el párrafo 2 aquí también vuelve a recalcar ese principio de la conmemoración y el monumento de su obra creadora y que le había dado a Adán para que él pudiera guardar esa ley y ese santo sábado y vamos a ver los textos que nos conciernen a este estudio tan maravilloso la institución del sábado cuyo origen se remonta al Edén es tan antigua con el mundo mismo ese día fue observado por todos los patriarcas desde la creación en adelante durante su esclavitud en Egipto los israelitas fueron obligados por sus amos a violar el sábado y perdieron en gran parte el conocimiento de su santidad habían pasado un poco más de 400 años y el pueblo de Israel se había olvidado de ese monumento conmemorativo en cuanto a la ley de Dios específicamente en el día sábado porque los egipcios les obligaban a transgredir esa ley cuando se promulgó la ley en el Sinaí las primeras palabras del cuarto mandamiento fueron acuérdate del día sábado para santificarlo lo cual demuestra que el sábado no se instituyó entonces se indica su origen haciéndolo remontar a la creación yo antes pensaba cuando era niño que por qué Dios castigó al pueblo de Israel si ellos no sabían que la idolatría estaba mal eso pensaba yo pero el pueblo de Israel sabía muy bien lo que estaban haciendo entonces ellos estaban conscientes también del día sábado con el tiempo y cuando Dios les presentó en el monte Sinaí a Moisés desde ese momento les dijo al pueblo acuérdate del día sábado porque ellos ya lo estaban guardando pero en ese momento les dio esa orden porque se habían olvidado y los egipcios les obligaban a que transgredieran esa ley santa entonces podemos ver que el sábado es una institución del Edén y eso nosotros ya lo habíamos sabido mucho más antes queridos hermanos y lo que es lo que nos dice Marcos 2 27 aquí hablando Jesús con los fariseos también les dijo el sábado fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado así que el hijo del hombre es señor aún del sábado los discípulos de Juan estaban ayunando y los fariseos le dijeron a Jesús ¿por qué tus discípulos no ayunan? ¿y qué le respondió nuestro señor Jesús? ellos no pueden ayunar cuando está aquí el el esposo pero cuando él se irá ellos ayunarán y también sus discípulos estaban recogiendo espigas en día sábado y los fariseos veían todos los pasos de Jesús porque cuando Cristo caminaba y ellos querían ver cada defecto que tenía cada defecto que tenía Cristo cuando Cristo estaba con sus discípulos ellos solo veían cuál defecto tenía Cristo y ahí atacaban entonces cuando sus discípulos arrancaron espigas ellos ya les dijeron según su ley mosaica que ellos tenían en cuanto al sábado en cuanto a ellos cada vez cada carga que ellos se ponían en cuanto al sábado y el sábado era más difícil guardarlo tenían en cuanto a cuántos pasos tenían que dar cuántos pesos tenían que cargar ellos para el sábado lo habían hecho un día totalmente de carga pero Cristo dijo muy bien que el sábado es para hacer el bien entonces cuando les dijeron tus discípulos han transgredido el sábado y él les dijo acaso uno cuando su animal cuando se entra en un pozo no puede rescatarle también dio el ejemplo de hacer el bien del día sábado acaso uno en el día de reposo no puede hacer el bien y también le acusaban de que Cristo ha sanado a un manco en día sábado y ellos le decían has transgredido la ley pero Cristo muy sabiamente dijo el día sábado es para hacer el bien y ahí hemos visto que en el día sábado se tiene que hacer el bien que Cristo sanaba en día sábado pero lo primero que él hacía es ver su condición espiritual y le decía tus pecados te son perdonados después le decía levántate toma tu lecho y anda eso es lo que le decía entonces eso es lo que nos enseñó nuestro salvador y se puede hablar mucho de esto pero vamos a seguir estudiando en cuanto a como tenemos que guardar este día Cristo ha demostrado que cuando uno puede guardar el sábado tiene que guardarlo por amor y los judíos no lo guardaban por amor ellos mismos se habían adjudicado más y más peso en el día sábado y era una carga para guardarlo pero Cristo ha demostrado que ese día es un día para guardarlo con amor vamos a hablar queridos hermanos primeramente de la preparación para el santo sábado vamos a empezar con esto como tenemos que guardar el sábado para eso tenemos que ir como debemos preparar para guardar ese día yo siempre he pensado desde mi niñez y así también me han enseñado que el día viernes es día de preparación que ese día es día de preparación pero vamos a ver que dicen los escritos porque nos basamos con un escrito está en Marcos 15 42 dice y cuando ya atardecía porque era la preparación es decir la víspera del sábado aquí podemos ver que cuando nuestro salvador murió en la cruz del calvario las mujeres que le seguían a él ellas preparaban y ya cuando atardecía estaban en preparación para la víspera del sábado aquí está la cita en joya de los testimonios el tomo 3 la página 20 el párrafo 2 joya de los testimonios tomo 3 la página 20 el párrafo 2 durante toda la semana debemos recordar el sábado y hacer preparativos ¿qué es lo que nos dice? durante toda la semana no dice solo el viernes es día de preparación el día de preparación es toda la semana y hasta ahora preguntémonos si nosotros preparamos desde el día domingo para el sábado queridos hermanos desde ese día tenemos que preparar para el día sábado toda la semana desde el domingo lunes martes en los quehaceres tenemos que hacer el domingo pero como les dije yo pensaba que era desde el día viernes que se tenía que preparar y aún así no lo preparaba pero el escrito nos dice que toda la semana tiene que hacerse el recordatorio del sábado y así poder prepararlo para guardarlo según el mandamiento no solo debemos observar el sábado en forma legal aquí podemos ver una apariencia en cuanto al sábado decir yo estoy guardando el sábado estoy en la iglesia voy a la iglesia y ya guardo el sábado pero el pensamiento está en el negocio en el estudio en las películas en las todo lo que el diablo nos ofrece pero no en cuanto a guardar el día sábado y eso es lo que yo también muchas veces he fallado y preguntémonos hermanos si estamos realmente gozándonos en guardar este día debemos comprender su importancia espiritual sobre todas las acciones de nuestra vida todos los que consideren el sábado como una señal entre ellos y Dios y demuestren que Dios es quien lo santifica representarán los principios de su gobierno si realmente nosotros vemos como Dios ha santificado el sábado y creemos en él vamos a hacer lo que él nos dice pondrán diariamente en práctica las leyes de su reino diariamente rogarán que la santificación del sábado descanse sobre ellos esta cita realmente es muy profunda hermanos voy a dar lectura otra vez diariamente cada día de nuestras vidas rogarán los que realmente quienes rogarán los que los que quieran ser santificados rogarán que la santificación del sábado descanse sobre ellos entonces los que realmente quieren recibir el sello de Dios van a preparar desde el día domingo para recibir el sábado no desde el viernes los que quieren realmente recibir ese sello cada día tendrán el compañerismo de Cristo y ejemplificarán la perfección de su carácter cada día su luz brillará para los demás en sus buenas obras aquí se va a ver los cambios de carácter en cuanto si nosotros queremos ser sellados y preparar el día santo desde que comienza la semana se va a ver los efectos del carácter queridos hermanos y también aquí nos dice que su luz brillará vamos a hacer un ejemplo para la gente de afuera un ejemplo en carácter un ejemplo en todo hermanos tenemos que dar el ejemplo mirando al único que jamás ha pecado que es nuestro salvador un carácter intachable tenemos que nosotros representar ese carácter a nuestros semejantes y los que realmente quieren recibir el sello van a preparar desde el primer día de la semana queridos hermanos eso es en conclusión lo que nos dice desde el primer día de la semana los que queremos recibir el sello vamos a preparar desde ese día para recibir el santo sábado vamos a ver lo que nos dice joyas de los testimonios el tomo 3 la página 22 el párrafo 1 aquí nos habla en cuanto al día viernes tenemos que nosotros terminar la preparación de todo termínense el viernes los preparativos para el día sábado cuidad de que toda la ropa esté lista y que se haya cocinado todo lo que debe cocinarse aquí nosotros también hemos fallado mucho hermanos tal vez levantábamos temprano el sábado haciendo querer algo para comer en ese día entonces ahí hemos quebrantado también al poder coser una ropa o hacer algo similar también no hemos preparado para el día y aquí nos dice cuidad de que toda la ropa esté lista y que significa toda la ropa esté lista lavada planchada y ya que ropa me voy a poner el sábado ya esté listo y para cuando nosotros vengamos a congregarnos solo agarrar y ponernos que ya esté listo todo para ese día que se hayan lustrado los zapatos y tomado los baños yo leyendo esta cita nunca había entendido cuán cuán importante es alistar mucho antes porque cuando nosotros nos levantamos para venir a la iglesia nos lustramos rápido y venimos pero aquí dice que ya tiene que estar mucho más antes lustrado los zapatos es posible es posible lograr esto si lo establecéis como regla podéis hacerlo si nosotros nos proponemos realmente poder primero estamos hablando de las ropas de ponernos nosotros como regla digamos si yo pongo en cada horario esto es lo que voy a hacer lo que voy a hacer como regla entonces lo voy a poder cumplir el sábado no debe destinarse a reparar ropas a cocinar alimentos a los placeres o a otra ocupación mundanal antes de que se ponga el sol imagínense hermanos no dice cuando se pone dice antes que se ponga que hora es antes que se ponga que hora que hora se pone el sol seis digamos pondremos hasta seis y media antes que se ponga el sol antes a las cinco y media tiene que estar todo alimento ropa bien vestidos bañados que nos vamos a poner mañana hasta las cinco de cinco a cinco y media queridos hermanos aquí yo pensaba no antes estaba planchando mi pantalón a las seis y media ya va a entrar seis seis de la tarde ya va a entrar un culto a qué hora a las seis y media siete y media ocho estamos cumpliendo el sábado pero aquí nos dice el escrito tiene que destinarse antes que entre el sol eso es para uno querer guardar realmente el sábado y quiere recibir el sello de dios lo hace todo más antes deja todas las ocupaciones el estudio mundanal el trabajo aún así pueda ganar más dinero esas horas lo deja porque realmente quiere amar a jesús y lo va a hacer es muy profundo este estudio hermanos debe ponerse a un lado todo trabajo secular y guardarse fuera de la vista todos los periódicos de ese carácter ahora diría todas las redes sociales dejarse a un lado para realmente así conectarse con nuestro creador padres explicad a vuestros hijos lo que hacéis y os proponéis y dejadlos participar en vuestra preparación para guardar el sábado según el mandamiento exhorta a los padres padres haced que los hijos entiendan esto porque desde ahí parte queridos hermanos si desde muy pequeños nos inculcan nos inculcan a sus hijos de muy grandes siempre van a tener ese recordatorio y esa conmemoración desde que se guarda perdón desde que se prepara desde el primer día de la semana por eso dice a los padres que tienen una grande responsabilidad para los hijos y si el padre no da el ejemplo como guardarlo como lo van a guardar ellos y así las generaciones sucesivas lo van a seguir guardando aunque ahora ya sabemos que la venida de nuestro señor está mucho más cerca de lo que creemos y esta es la última generación pero aún así muchos tienen hijos pequeños que no les inculcan en cuanto a esto y también así nosotros hemos crecido quebrantando este santo día queridos hermanos vamos a seguir leyendo recepción del santo sábado joya de los testimonios tomo 3 la página 23 el párrafo 2 antes de la puesta del sol aquí también dice nosotros pensábamos yo pensaba la familia nos reunimos para así recibir el sábado tiene que ser cuando termina el sol ahí se recibe yo decía pero la cita nos dice antes de la puesta de sol puede ser media hora antes 15 minutos antes que entre el sol ya estar cantando himnos ya estar leyendo la palabra del señor y hacer un culto familiar congreguense los miembros de la familia para leer la palabra de Dios y para cantar y orar se necesita una reforma en esto porque muchos han sido remisos necesitamos confesarnos a Dios unos a otros debemos empezar de nuevo a hacer arreglos especiales para que cada miembro de la familia sea preparado para honrar el día que Dios ha bendecido y santificado toda la familia tendría que reunirse y así antes que empiece el sábado cantar orar leer un matinal de la mensajera del señor tal vez así compartir tal vez un tema tal vez un tema de profecía entre toda la familia y entender y así recibir el santo sábado cantando al señor alabanzas que hermoso hermanos pero esto nos hemos olvidado hermanos o cuantos nos reunimos con la familia antes del sábado y nos ponemos a cantar y a orar y en la ciudad es muy difícil hermanos eso hemos visto que en la ciudad vivir en la ciudad poder cumplir como dice es mucho más complicado es mucho más difícil poder hacerlo yo cuando estaba estudiando antes que no conocía el mensaje verdadero claro que cuando estábamos allá en la corporación hay más que todo es un liberalismo en cuanto al sábado y lo puedo decir así porque hemos estado ahí y yo estudiaba música realmente a mí me gusta la música pero he tenido que dejar para poder predicar el evangelio hermanos pero antes estudiaba música y las clases eran hasta las seis y media y era abajo en la ciudad entonces yo salía ¿no? yo decía seis y media voy a llegar a mi casa a las siete y media y a las ocho vamos a hacer culto pero en mi mente nunca estaba en hacer culto llegaba a mi casa ocho y ahí estaba mi familia no normal y como si nada como si no pasáramos como si ese día no fuera santo cada viernes solo pensaba en mi mente ya es sábado nada más pero no le veía no le veía esa magnitud en cuanto al día sábado yo salía de mis clases una hora y media dos horas hasta llegar al alto entonces transgredía ese día santo y ahora vamos a ver cuán importante es recibir el sábado si uno está estudiando en la escuela en el colegio en la universidad cualquier estudio pero que quebrante el sábado entonces nunca vamos a recibir el sello de Dios hermanos porque eso he experimentado en mi vida estando estudiando música empezaba el sábado yo seguía en las clases yo decía pero el sábado estoy yendo a la iglesia el sábado estoy cumpliendo pero no estoy recibiendo bien pero yo estoy cumpliendo el sábado el día sábado en sí pero para Dios no recibir el sábado es quebrantar el sábado y en Santiago nos dice que si en diez mandamientos nosotros uno no cumplimos todos los diez no hemos cumplido eso es lo que nos dice Santiago vamos a seguir leyendo y los negocios funcionando antes del sábado antes que empiece el sábado tanto la mente como el cuerpo deben retraerse de los negocios mundanales no solo dice el cuerpo si yo digamos de mala gana ay es sábado ay ya cantaremos así de mala gana pero mi cuerpo está y no mi mente igual no sirve hermanos tiene que ser mente y cuerpo Dios puso el sábado a fin de los seis días de trabajo para que los hombres se detengan y consideren lo que han ganado en la semana en su preparación para el reino puro que no admitirá transgresor debemos hacer cada sábado un examen de nuestras almas para ver si la semana fenecida trajo ganancia o pérdida espiritual no dice pérdida financiera que dice se lo refiere a lo espiritual entonces todos los trabajos mundanales sean desde en cuanto al trabajo físico o a la mente tienen que retirarse mucho más antes que empiece el sábado y tenemos que hacer qué es lo que hemos ganado esta semana pero más que todo se refiere a la preparación espiritual cuánto hemos estudiado la palabra de Dios qué es lo que he aprendido hoy en cuanto a lo espiritual eso es lo que dice antes que empiece el sábado ahora vamos a hablar hermanos cosas que desagradan al señor que nosotros hagamos en día santo sábado porque muchas de los que vemos aquí pues algunas fotos de lo que desagrada al señor en cuanto su pueblo lo hace trabajar en sábado éxodo 20 del 6 al 11 cada vez que usted dedica sus manos a trabajar en sábado niega virtualmente su fe y qué es negar virtualmente mi fe hermanos rechazar a Cristo si nosotros nos ponemos a trabajar en sábado y yo sé que muchos nos hemos puesto tal vez a trabajar y no me refiero tal vez a ganar dinero en sábado claro eso es trabajar también yo me refiero tal vez a trabajar un poco la mente en cuanto a otros aspectos que no conciernen el sábado eso también podría ser trabajar y aquí nos dice que negamos nuestra fe al trabajar en sábado y joya de los testimonios tomo 1 la página 501 el párrafo 2 las circunstancias no justificarán a nadie que trabaje el sábado por amor a la ganancia mundanal si Dios excusa a un hombre puede excusarlos a todos yo sé que muchos tal vez los que están aquí y muchos hermanos adventistas tienen sus negocios funcionando al sábado a las 7 de la noche claro un viernes 8 de la noche y aquí nos dice que las ganancias no justifican si uno dice yo trabajo el sábado porque Dios me va a bendecir porque él sabe mi situación financiera entonces él me va a entender dicen muchos hermanos dijeron así trabajando el sábado pero vamos a leer ahora una cita en cuanto a la mensajera del señor dice en cuanto a ganar ese dinero que ganas en sábado vamos a ver eso hermanos ese dinero que tú ganas en el día de reposo aún sabiendo que no tenías que trabajar vamos a leer esta cita como ve Dios el trabajo que realizamos el sábado si a fin de ahorrar nuestros bienes violamos el mandamiento expreso de Jehová donde nos detendremos donde fijaremos los límites si transgredimos en un asunto pequeño y lo consideramos como si no fuese pecado particular de nuestra parte la conciencia se endurece los observadores del sábado están en falta al respecto pero Dios es muy escrupuloso y todos los que sientan que están ahorrando un poco de tiempo u obteniendo ventajas por usurpar un poco del tiempo del señor tarde o temprano sufrirán una pérdida que es lo que nos dice hermanos los que piensan que están ahorrando dinero o están así ganando bienes en cuanto al trabajar en día de reposo la cita nos dice que un día tarde o temprano todo ese esfuerzo que has puesto en trabajar el sábado lo perderás todo ese esfuerzo lo vas a perder y eso es lo peor hermanos el deshonrado por ellos y sus preceptos menospreciados la maldición de Dios recae sobre ellos y perderán diez o veinte veces más de lo que ganan que es lo que nos dice hermanos van a perder diez veces o veinte veces y la maldición cae sobre ellos de los que han recibido el mensaje del sábado han recibido ese mensaje y siguen trabajando toda esa pérdida de ese dinero un día lo van a perder y la maldición de Dios caerá sobre ellos y diez o veinte veces más de lo que ganan después nos dice robará el hombre a Dios pues vosotros me habéis robado Malaquías 3.8 aquí podemos ver ese principio de Malaquías en cuanto a Dios dice al pueblo me habéis robado en los diezmos y en las ofrendas y aquí también se puede referir al tiempo que hemos invertido en trabajar en sábado tú me habéis robado las horas sagradas y entonces aquí nos dice que la maldición de Dios caerá sobre ellos ¿no les parece muy grave hermanos esta situación? a mí me parece una cita tan hermosa pero para reflexionar en cuanto al verdadero día de reposo y más que todo en el trabajo en trabajar en sábado que ellos reciben una maldición eso nos dice la cita queridos hermanos el sábado fue hecho para beneficio del hombre y transgredir a sabiendas el santo mandamiento que prohíbe trabajar en el séptimo día es a la vista del cielo un crimen considerado de tal magnitud bajo la ley mosaica que exigía la muerte del que lo cometiera pero esto no era todo lo que el delincuente había de sufrir porque Dios no llevará al cielo a un transgresor de su ley deberá sufrir la segunda muerte que es la penalidad plena y final que se hace acreedor el transgresor de la ley de Dios tendrá que sufrir la segunda muerte nos dice en cuanto si no entendemos cómo guardar el santo sábado y aquí nos dice es un crimen tan grande de magnitud el que nosotros quebrantemos el sábado hermanos y eso a mí me apena ¿no? cuántos sábados transgrediéndolo transgrediéndolo y nosotros tal vez no somos merecedores de poder que Dios nos lleve allá pero Dios nos está dando este tiempo de oportunidad para que reflexionemos en cuanto al verdadero día de reposo y cómo guardarlo queridos hermanos ahora en cuanto a los hijos vamos a hacer unas lecturas en cuanto la mensajera del Señor habla sobre cómo tienen que comportarse los hijos en día sábado la casa de Dios es profanada y el sábado es violado por los niños de los creyentes corren por el edificio juegan hablan y manifiestan su mal temperamento en las propias reuniones en que los santos se han reunido para glorificar a Dios y adorarlo en la hermosura de la santidad por eso es bien importante queridos hermanos en cuanto a los hijos cómo tienen que comportarse en la casa de Dios tal vez un niño llora hace berrinche entonces el diablo está trabajando ahí para que la casa de Dios sea profanada eso es lo que nos dice la cita vamos a seguir leyendo en el lugar que debe ser sagrado donde debe reinar el silencio santo por eso hermanos en este lugar nosotros nos congregamos en este lugar y a veces hablamos entre sí nuestras palabras y comentamos y lo que nos dice la cita es tiene que reinar el silencio santo si nosotros nos reunimos como dice Mateo 18 20 donde dos o tres reunidos se congregan ahí estoy yo pero si nos reunimos entre muchos ese silencio tiene que gobernar en la casa de Dios si nos llamamos nosotros adventistas nosotros creemos esperar la venida de nuestro Señor entonces tenemos que ver este aspecto donde dice donde debe reinar un silencio santo y donde debe haber un orden una limpieza y una humildad perfectas se convierte en una perfecta Babilonia y un lugar donde reina confusión desorden y suciedad entonces no hay silencio en la casa de Dios y aquí nos muestra en cuanto a los niños que están corriendo por el templo están jugando hablando los hermanos entre sí entonces se convierte en una perfecta Babilonia eso es lo que nos dice la cita y un lugar donde no reina y donde reina la confusión esto es suficiente para hacer que Dios esté ausente de nuestras asambleas entonces si aquí reina el bullicio no hay respeto ante Dios porque solo a Dios tenemos que dar respeto aquí nos dice que Dios está ausente de nuestras asambleas Dios no está presente queridos hermanos si hay un desorden todo lo que nos hemos leído hermanos Dios no está presente en su pueblo en cuanto si los hermanos nosotros nos ponemos a quebrantar a hacer ruido tal vez a los niños también por eso es bien importante inculcar desde muy pequeños y así como nos dice la cita pero vamos a seguir leyendo y para que su ira se encienda suficiente para que a él no le agrade marchar con los ejércitos de Israel a la batalla contra nuestros enemigos mensajes electos tomo 3 la página 393 el párrafo 2 por eso es bien importante cuando venimos a la casa del señor y poder hacer un esfuerzo para que haya una reverencia en cuanto a cómo comportarse en día santo sábado vamos a seguir leyendo queridos hermanos por encima de todo cuidad a vuestros niños durante el sábado no permitáis que lo violen porque el permitir que ellos lo violen es como violarlo vosotros mismos si si los hijos en cuanto a ellos no les han inculcado en cuanto a comportarse el día sábado si ellos están violando el sábado entonces la cita nos dice que es igual que lo que lo violaran los padres yo aquí he colocado un ejemplo ¿no? de del celular cuánto se ha visto en la iglesia que muchos jóvenes niños están jugando en el templo puede ser un ejemplo ¿no? están jugando y sus padres no le dicen nada y eso se ha visto en las iglesias también que no hay una reverencia están jugando yo iba íbamos a un mezanine de allá de la iglesia y miraba a todos los jóvenes del mezanine todos casi todos jugando y ahí el pastor predicando el pastor hablando ¿no? y los jóvenes jugando con su celular entonces la cita nos dice que si ellos lo están violando el sábado también los padres lo violan el sábado cuando les permitís a vuestros hijos jugar juegos comunes en sábado Dios os considera a vosotros como violadores de los mandamientos vosotros transgredís sus sábados si entonces hemos visto que tan importante es inculcar a los hijos en cuanto como tienen que comportarse el día sábado puede ser también en poder hablar otras palabras en cuanto al día sábado entonces aquí hemos visto que los padres más transgreden esa ley si sus hijos la transgreden sus padres más la transgreden queridos hermanos y esas citas realmente yo no las he leído hermanos más antes y me admira a mí como si los hijos transgreden también esa transgresión va a los padres eso es muy grave hermanos muy grave pero si realmente uno quiere amar al señor va a cambiar por amor a él vamos a seguir estudiando queridos hermanos estas citas en cuanto al sábado ahora vamos a hablar de la ropa en cuanto a cómo tenemos que vestirnos el día sábado yo pensaba queridos hermanos que a Dios no le importa lo que vistas por fuera a Dios le importa el corazón entonces si nosotros vamos a la iglesia podemos ir como queramos yo pensaba así y mi pensamiento era así si Dios ve el corazón entonces lo que está por fuera él no ve entonces yo puedo ir como quiera a la casa de oración ese era mi pensamiento hermanos y no sé si alguno de ustedes del que está aquí presente sigue ese pensamiento porque muchos evangélicos incluso hermanos adventistas dicen Dios Dios solo ve el corazón Dios no ve lo exterior entonces yo puedo vestirme como quiera y a la moda Dios ve mi corazón y yo estoy cumpliendo bien eso es lo que dicen muchos hermanos pero esta cita dice todo lo contrario joya de los testimonios tomo 3 la página 21 el párrafo 4 muchos necesitan instrucción en cuanto a cómo deben presentarse en la asamblea para adorar en sábado no han de entrar en la presencia de Dios con las ropas que llevan comúnmente durante toda la semana todos deben tener un traje especial para el sábado para llevarlo cuando asistan al culto en la casa de Dios a veces cuando se ha visto las bodas en cuanto en la iglesia se casaba un hermano una hermana iban bien con traje con corbata con corbata de gato bien planchado todo pero el día sábado llevan con jean con buzo con tenis con una polerita a cuál le vamos más importancia yo decía a la boda o al encontrarse con nuestro creador y aquí nos dice aunque no debemos conformarnos a las modas mundanales no debemos ser indiferentes acerca de nuestra apariencia exterior debemos ser aseados y estar bien arreglados aunque sin adornos los hijos de Dios deben ser limpios en su interior y su exterior y en ese momento yo he entendido que a Dios le gusta que seamos puros por dentro pero así también si somos por dentro vamos a reflejar lo que por fuera somos hermanos eso vamos a reflejar si somos por dentro nosotros vamos a reflejar en todo sentido en el comer en el vestir en el hablar en todo sentido en escuchar música en qué música escuchamos en qué es lo que vemos en todo eso vamos a reflejar el carácter de Cristo no sólo por adentro sino por fuera entonces yo he entendido que en la iglesia no tenemos que usar tal vez un jean alguna polerita algún saquito alguna chamada que utilizamos todos los días lo que tenemos que utilizar es una ropa apropiada tampoco dice aquí como nos dice la mensajera del señor las modas eso ya se va un poco más allá en cuanto a las modas a la moda mundanal a lo que los jóvenes más que todos ellos se van a ese aspecto pero aquí nos dice que tiene que haber una ropa que realmente agrada al señor y no para que nos vean los demás los hermanos sino por amor a Dios si realmente estamos reflejando por dentro también lo vamos a reflejar por fuera queridos hermanos y esto igual no le había tomado tanta importancia antes cuanto tenemos que comer el sábado y esto yo pensaba ¿no? comer comer el sábado así para hartarnos y estar bien pero la cita nos dice que vamos a leer porque quiero que todos leamos queridos hermanos joya de los testimonios tomo 3 la página 23 el párrafo 3 no debemos proveer para el sábado una cantidad o variedad mayor de alimentos que para los otros días en vez de esto los alimentos deben ser más sencillos y debe comerse menos el comer demasiado anúbla la mente anúbla la mente se pueden oír las palabras más preciosas sin apreciarlas debido a que la mente está turbada por un régimen impropio comiendo demasiado el sábado muchos han deshonrado a Dios más de lo que piensan yo me acordaba ¿no? cuando íbamos allá a la iglesia y los hermanos decían vamos a comer la parrillada después del sábado bien comían ¿no? y se llenaban y después para regresar el sábado en la tarde regresaban a las 5 a las 6 para solo terminar el sábado porque lo que comían entonces se embutían otros se dormían en sus casas entonces lo que hace el comer mucho y peor si comes carne entonces la mente se embota ya no puedes entender la palabra de Dios y peor en sábado hermanos entonces ni comprar comidas en sábado muchas veces salíamos de la iglesia nos íbamos a un restaurante o a una pensión para comprar y comer pero tampoco está al agrado del señor comprar el sábado aún así sea vegetariano ¿no? comprar y así tiene que prepararse toda la semana el día de de la preparación de los alimentos y si ese día no tienes alimento podemos aguantarnos una vez ¿no? podemos tomar agua tal vez una fruta una manzana un plátano tal vez no sé pero no quebrantar el santo sábado queridos hermanos realizar viajes en sábado también este este punto muchos hemos fallado en cuanto a esto yo pensaba que tal vez viajar en sábado para predicar estaría bien pero vamos a ver el contexto de la cita joya de los testimonios tomo 3 la página 26 el párrafo 1 si deseamos la bendición prometida a los obedientes debemos observar el sábado más estrictamente temo que con frecuencia hagamos en ese día viajes que podrían evitarse de acuerdo con lo que el señor me ha comunicado acerca de la observancia del sábado debemos ser más cuidadosos en cuanto a viajar en los barcos o coches en este día en este asunto en este asunto debemos dar el debido ejemplo a nuestros niños y jóvenes a fin de alcanzar las iglesias que necesitan nuestra ayuda y darles el mensaje que Dios desea que oigan puede sernos necesario viajar en sábado pero hasta donde podamos debernos conseguir debemos conseguir nuestros pasajes y hacer todos los arreglos necesarios en algún otro día cuando emprendemos un viaje debemos hacer todo esfuerzo para evitar que nuestra llegada a destino sea en sábado es una cita muy clara en cuanto a los viajes tal vez hemos viajado todo el sábado hemos viajado hemos llegado en la tarde entonces para Dios es igual lo quebrantamos porque aquí nos dice si queremos realmente observar el sábado más estrictamente tenemos que con frecuencia hacer los viajes y que no caiga el día sábado no tienen que caer el día sábado y si nosotros nos complacemos en cuanto al viajar yo me complazco al viajar digamos ahí no para la palabra de Dios entonces peor aún si nosotros viajamos el sábado pero si es con la razón de dar el mensaje con la razón de poder llevar el mensaje y predicar lo que nos dice aquí puede sernos necesario pero aquí nos dice que hagamos todo lo posible para no llegar el día sábado todo lo posible viajes largos en cuanto a eso yo también al venir aquí es un viaje ¿no? se podría decir que es un viaje a mi punto de ver hermanos estoy hablando a mi punto de vista aunque yo sé que no vale pero viajes largos yo pienso que es viajes largos digamos más de cinco horas seis horas pero si digamos nosotros vivimos un poco más lejos hacer lo posible para poder llegar también temprano a la casa del Señor y yo pienso que si es tal vez un viaje de una hora tal vez que es lo más que se puede ir ¿no? entonces no creo que haya tanto problema ese es a mi punto de ver pero si nosotros queremos viajar digamos de ocho de la mañana hasta las una y llegar a otro pueblo ahí sería el problema hermanos o tal vez viajar el día viernes y llegar el sábado en la tarde todo el sábado en la mañana del viaje ahí sería el problema queridos hermanos entonces ese es mi punto de vista pero eso es lo que yo pienso hermanos solo que aquí nos dice la cita que se puede hacer los viajes si es necesario pero para poder dar el mensaje también y para poder así tal vez escuchar el mensaje pero con otro pensamiento con otro propósito ya sería quebrantarlo totalmente hermanos viajar el sábado con otro propósito que no sea del poder dar el mensaje o escuchar el mensaje pero también que mensaje no tiene que ser el mensaje de la verdad presente del mensaje de los tres ángeles de lo que nosotros nos caracterizamos hermanos conversar nuestras palabras y negocios en día sábado pero no debemos hablar de negocios ni dedicarnos a conversaciones comunes y mundanas en todo tiempo y lugar Dios requiere que le demostremos nuestra lealtad honrando el sábado testimonio para la iglesia la página 361 el párrafo 1 yo me acuerdo queridos hermanos en la iglesia con mis amigos yo tenía mi grupo musical mi cuarteto y a mí me gusta cantar mucho y con ellos cantábamos antes y al cantar con ellos como son jóvenes nos empezábamos a hablar nuestras palabras a reírnos así de la nada como somos jóvenes ¿no? entonces yo decía que cantar está bien alabar a Dios con la música que le agrada pero no se puede estar en un lugar que da la tentativa de que con los amigos puedas hablar de otros asuntos que no tienen nada que ver con el sábado como los jóvenes hablan nomás de chicas de la tucrui todo eso entonces daba la impresión de dar hablar de eso y ya perdía totalmente lo que es el día sábado santo y hablando en el templo mismo hablábamos nos reíamos y yo no veía esa magnitud en cuanto al sábado pero aquí nos dice que todas las conversaciones mundanas no tiene que hacerse y en todo tiempo y lugar Dios requiere que le demostremos nuestra lealtad los que no son plenamente convertidos a la verdad permiten con frecuencia que sus mentes se espacien libremente en negocios mundanales y nosotros estamos aquí sentados y nuestra mente está en ¿qué voy a vender esta semana? ¿qué voy a hacer? ¿cuál va a ser mis ganancias? entonces ahí igual estamos quebrantando hermanos y aunque descansen del trabajo físico de lo físico en sábado su lengua expresa lo que tiene en la mente de ahí sus palabras acerca de sus ganados las cosechas y las pérdidas y ganancias todo esto es violar el sábado si la mente se espacia en asuntos mundanales la lengua lo revelará porque si nosotros lo que hay en el corazón eso es lo que decimos lo que expresamos entonces quebrantamos el sábado al solo simplemente hablar cosas mundanales porque de la abundancia del corazón habla la boca eso tenemos que ver muy bien queridos hermanos en cuanto a hablar nuestras palabras en la organización hermanos y queridos hermanos decían vamos a hacer junta en sábado terminamos el culto ahora digamos un ejemplo y el hermano un ejemplo el hermano nos dice vamos a hacer una junta en sábado entonces un hermano tal vez se para y da un poco la expresión de que no está tan agrado al señor a ser juntas en sábado porque se toca tal vez puntos en cuanto a la economía se toca puntos que no se debería hablar en sábado y también claramente se puede ver que todo eso terminando el sábado se puede hacer otro día pero no en día sábado eso es lo que la iglesia ha hecho y ya no se ve bien al agrado de Dios porque uno ya empieza a hablar en contra de un hermano yo estoy en contra de ese hermano yo estoy en contra de aquello si ha dado su opinión y ahí la observancia en cuanto al día se pierde entonces tendría que ser terminando el sábado si Dios quiere otro día si queremos hablar algo algo que sea de la palabra del señor yo he aprendido en cuanto a digamos a apocalipsis y esa semana estaba leyendo en cuanto a apocalipsis 12 la mujer y el dragón preguntar al hermano que has aprendido el sábado tu estudio de esta semana un ejemplo yo he aprendido eso que quiere decir esto en cuanto a profecía eso si se puede hablar en cuanto a la palabra del señor pero los negocios ya no hermanos aunque deben hacerse preparativos para el sábado durante toda la semana el viernes es un día especial de preparación por medio de Moisés se está hablando en cuanto a la cocina el señor dijo a los hijos de Israel mañana es el asunto el santo sábado el reposo de Jehová lo que hubieras de cocer cocerlo hoy y lo que hubieras de cocinar cocinadlo todo lo que sobrara guardarlo para mañana derramabas el pueblo y recogían el maná y molían en molinos o mojaban en morteros y lo cocían en caldera o hacían de él tortas había algo que hacer para preparar el pan enviando enviado por el cielo a los hijos de Israel el señor les dijo que esta obra debía hacerse en viernes día de preparación esto era una prueba para ellos Dios deseaba ver si querían santificar el sábado o no igual se aplica hoy en día hermanos en cuanto a cocinar el sábado si todo se acaba el viernes antes del sábado ya estamos listos para recibir el santo sábado entonces ahí vamos a como dice aquí los que desean santificar el sábado y no vamos a preparar nada en cuanto al alimento pero muchos dirán tenemos que sí así preparar porque se fermenta se hace mal todo eso pero tenemos que ver qué preparar no podemos preparar un alimento que rápido se puede hacer mal incluso en las temporadas de otros lugares donde se pudre rápido la comida tal vez ese día solo comer fruta cada sábado tal vez fruta no creo que haría mal solo un sábado fruta o tal vez en el sábado comer algo ligero una quinoa no sé pero algo que no haga fermentar pero tal vez solo calentar y servir el sábado eso es lo que puedo entender de esta cita que se tiene que evitar el cocinar el sábado y eso también hemos fallado yo realmente queridos hermanos he fallado mucho en cuanto al dormir no despertarse temprano el sábado y poder dormir más el sábado que otros días no se malgasten en la cama las preciosas horas del sábado el sábado de mañana la familia debe levantarse temprano si se levantan tarde hay confusión y apresuramiento en los preparativos para el desayuno y la escuela sabática hay apresuramiento roces e impaciencia así entran en el hogar sentimientos profanos el sábado así profanado produce cansancio y en vez de amarse amarse su venida se la teme joya de los testimonios tomo uno a la página 23 el párrafo 3 si realmente en la semana nos levantamos temprano para ir a trabajar digamos nos levantamos a las 5 yo me levanto a las 5 tomo mi desayuno tal vez ni leo la biblia me voy al trabajo otros al estudio pero para el sábado nos quedamos hasta las 7 y media 8 pero aquí nos dice que se malgastan las horas si nosotros estamos durmiendo sigue en la cama en el día sábado tendríamos que levantarnos mucho más temprano el día sábado para así estudiar su palabra y así llegar temprano al culto por eso no tenemos que dormir hermanos en cuanto al hogar tenemos que dormir más temprano si nosotros queremos levantarnos temprano por eso está la temperancia en los 8 remedios hermanos no debemos dormir hasta tarde el día sábado tenemos que hacer ese cambio también en mi vida que yo mucho he fallado en eso y ahora veo que realmente es un cambio y realmente para amar al señor dormir en el templo en la casa de Dios dormir en el templo tal vez muchos hermanos se duermen en el templo y aquí veo muchos hermanos no solo aquí sino las iglesias de Adventis está así durmiendo y está predicando ¿no? el que está hablando y se levanta y ya ya termina el culto ¿y qué dice? nadie debe sentirse libre para pasar el tiempo santificado de una manera que no sea provechosa desagrada a Dios que los observadores del sábado duerman durante una gran parte del sábado deshonran a su creador al hacerlo consejo para la iglesia la página 488 el párrafo 4 aquí había puesto había puesto otra cita hermanos no sé por qué la letra se había hecho así pero aquí también nos decía que si nosotros dormimos en cuanto al culto en lo que refiere en la casa de Dios deshonramos a Cristo es lo que nos dice si dormimos nosotros entonces muchos dicen pero yo trabajo en la semana tengo sueño tengo que dormir así pero no es una justificación para el Señor el poder dormir en sábado y si nuestro hermano está durmiendo entonces decirle ¿no? hermano no a todos no a todos pero eso también es la intemperancia en el cuando ha sido joven como a todo su cuerpo ¿no? pero si uno realmente ora al Señor ayuna Señor ayúdame para no dormir hoy en sábado ayúdame y Dios nos va a ayudar Dios nos ayuda el ejemplo de los ministros como los ministros los que predican también los que predican tienen que dar tienen que decir y advertir al pueblo en cuanto al sábado el ejemplo de los ministros debe ser especialmente circunspecto acerca de esto el sábado debe dedicarse concienzudamente a la conversación sobre temas religiosos a presentar la verdad el deber las esperanzas y temores del cristiano sus pruebas conflictos y aflicciones la victoria final y la recompensa que habrá de recibir los ministros de Jesús los que toman el mando en cuanto a los que están dirigiendo la iglesia los que están dirigiendo al pueblo los que están predicando al frente deben reprender a los que no se acuerdan del sábado para santificarlo deben reprender bondadosamente con amor y solemnamente a los que participen en conversaciones mundanales en sábado aquí nos dice que un ministro tiene que reprender al hermano si está hablando otras cosas que no es el sábado y eso es muy difícil en cuanto a si yo digamos la hermana está hablando hermana no hables pero aquí nos dice que el ministro el que predica el que está en ese cargo en cuanto a dirigir la iglesia tendría que reprender y al mismo tiempo aseveran ser observadores del sábado deben estimular la devoción a Dios en su santo día joya de los testimonios tomo uno la página doscientos ochenta y ocho el párrafo tres esto es a los ministros y aquí vamos a la despedida del sábado hermanos cuando ya termina el sábado muchos tal vez quieren irse mucho más rápido porque tal vez otros dicen vivo lejos otros tal vez dicen es que me ha llamado mi amigo otros dicen a mis familiares tengo mi actividad aquí tengo que otros tal vez tengo que ver mi película peor no pero aquí nos dice al bajar el sol señalen la voz de la oración y el himno de alabanza el fin de las horas sagradas invitar a Dios a acompañarnos con su presencia en los cuidados de la semana de trabajos aquí nos dice que nosotros termina el día sábado se entran las puestas de sol el sol entonces no sé si se entrará a las seis se entra a las seis y media nosotros tenemos que terminar donde estemos el día sagrado del señor y otros preguntarán pero en el campo en el campo los hermanos viven lejos es de ver depende de cada uno hermanos si realmente quiere terminar como se debe si quiere puede irse antes es deber de cada uno poder guardar hasta donde se debe guardar hasta las horas sagradas terminarse ahí el sábado hacer una oración y de cien poder irnos a nuestras casas sea seis y media una vez el sol ha entrado casi siete hermanos una vez entonces hasta esas horas tenemos que guardar el santo día yo cuando estaba en la iglesia miraba seis días seis y media ya quería que termine el sábado entonces he visto que nosotros tenemos que guardar hasta que se entre hasta que se entre el sol se entra entonces ahí poder retirarnos del lugar y también otros dirán pero a veces ni siquiera el sol entra en otros lugares en otros países tipo Alaska ni siquiera en tres meses el sol no entra el sol no entra es totalmente nublado no hay sol y en esos casos que vamos a hacer los pioneros discutían en cuanto a eso el pionero José Bey decía a las seis de la tarde otros decían no hasta que entre el sol y otros decían no pero en otros países no se entra el sol esa hora ni siquiera hay sol en otros países y había una discusión en cuanto a eso y hasta ahora sigue las preguntas en cuanto a eso pero podemos ver que hasta donde concierne el sábado seis seis y media esas horas cuando el sol digamos está nublado está casi no hay sol digamos como ahora digamos no, no se ve los rayos del sol guardar hasta esa hora aproximada en cuanto como se entra cada vez esas horas hermanos eso es lo que también dice la cita hasta que baje el sol hacer una oración listo terminando con esto hermanos Isaías 58 3 el 14 como debemos guardarlo si le trajere del sábado tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo y el sábado llamares delicia santo glorioso de Jehová y lo honrares no andando en tus propios caminos ni buscando tu voluntad ni hablando tus propias palabras entonces te deleitarás en Jehová y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre porque la boca de Jehová lo ha hablado va a ser una todo lo que hemos hablado ahora hermanos va a ser una delicia guardar ese día una delicia no va a ser una carga vamos a esperar el sábado con esas ansias y decir que alegría que llegó este santo sábado y poder hacer su voluntad en ese día va a ser una delicia poder guardarle y guardarlo por amor a él queridos hermanos santificar mis sábados y sean por señal entre mí y vosotros para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios ese quien 20-20 el día sábado como lo guardamos hermanos va a ser esa señal ese sello de Dios para que nosotros podamos recibir pero para que nosotros podamos recibir ese sello va a tener que ver cómo guardamos ese día cómo lo guardamos la señal o el sello de Dios se revela en la observancia del séptimo día monumento recordativo de la creación de Dios la marca de la bestia es lo opuesto a esto la observancia del primer día de la semana eventos la página 228 el párrafo 3 entonces hermanos para terminar este estudio de esta mañana todo lo que hemos hablado ahora en cuanto a recibir el sábado hacer los preparativos para guardar el sábado tenemos que hacerlo con amor como dicen Isaías santificar mis sábados y que sea por señal también nos dice que por mes en mes en sábado en sábado vendrán a adorarme va a ser el sábado eterno pero la prueba va a ser la ley dominical ahí va a ser la prueba si nosotros vamos a ir con Dios o con el enemigo y si nosotros no guardamos muy bien este día no hacemos los preparativos y no damos importancia este día vamos a recibir la marca de la bestia hermanos porque Dios no va a poner su sello en una frente impura como dice en Efesios 5 27 él va a venir por una iglesia sin mancha y sin arruga que sea el deseo de cada uno que está aquí presente poder guardar el sábado poder levantarnos temprano no solo el sábado cada día para leer la Biblia para poder escurriñar y el día sábado levantarnos más temprano preparar los preparativos para el sábado reunirnos hacer nuestro culto con la familia el día sábado para recibir el santo sábado y si nosotros hacemos eso también tenemos que entender que irnos de la ciudad al campo va a ser mucho más fácil hacer todo eso hermanos porque en la ciudad no se puede es mucho más complicado por eso Dios nos dice que salgamos de las ciudades y que sea el pensamiento de cada uno que está aquí poder hacer la voluntad del Señor y que sea Gracias.